Cuba Información Asir Altuna es el responsable de Latinoamérica, de Sortu, partido de la izquierda abertzale, la izquierda independentista vasca, un partido que tiene ya una tradición de relación política con Cuba, con la Revolución Cubana, con sus organizaciones, y bueno, pues le damos la bienvenida. Egunon, buenos días. Egunon, estás caricasco, bienvenido de Cauquera, mate, gatín. Bueno, Asir, cuéntanos un poco, antes de presentarnos, bueno, qué es Sortu, háblanos un poco de las relaciones que tiene Sortu, este partido, digamos, fundamental de la izquierda independentista vasca, las relaciones que tiene con Cuba y con la Revolución Cubana. Bien, bueno, Sortu es la expresión política de la izquierda abertzale, y bueno, la izquierda abertzale es de sus orígenes, siempre ha tenido como referencia la Revolución Cubana desde el 59, y en ese sentido, sí nos hemos visto reflejados en muchas y muchas de las políticas que ha llevado a cabo el gobierno revolucionario y socialista de Cuba. Y bueno, las relaciones han sido fluidas en diferentes ámbitos, sea en el campo social, político, diplomático, etcétera, y creemos que Cuba es un país que todavía, con esa capacidad de renovación que tiene también, pues genera el estar en la actualidad, en la agenda, y genera también esa ilusión y también la necesidad de conocer también cómo se está llevando a cabo, todos los cambios que se están dando, y en ese sentido, pues Sortu también plantea que es el momento también de hacer ese esfuerzo también, de adquirir iniciativas para que este embargo que lleva más de 50 años en vigor, pues acabe, y como tal, pues nosotros también queremos aportar nuestro granito de arena como internacionalistas para que esas dinámicas en contra del fin, a favor del fin del embargo, se lleven a cabo. Bueno, recientemente visitaba, bueno, algo que parecía impensable, visitaba el presidente Estados Unidos la isla, y bueno, dentro de los amigos y las amigas de la revolución cubana en el mundo, de las diferentes tendencias de la izquierda, pues en algunos hay preocupación incluso, que es lo que está pasando, ¿cómo se ve esto desde tu punto de vista, desde el punto de vista de Sortu también? Bueno, desde el punto de vista de Sortu, por lo que creemos que son los últimos escollos que quedan de lo que fue la Guerra Fría y de lo que fue, digamos, el mundo anterior, que, bueno, en este nuevo escenario que estamos viendo, y uno de los pasos que se está hallando es el tema de Cuba y también el proceso de paz en Colombia, yo creo que del siglo XX, sobre todo de los finales del siglo XX, el cambio que se está dando en América Latina va en ese sentido. En cuanto a la visita de Obama, nos parece histórico, como a todo el mundo, y que crea ilusión también en el sentido de que, bueno, pues cada uno jugará con su estrategia, no creo que América, Estados Unidos, haya cambiado de política para ahora convertirse en amigo de la Revolución Cubana. Ellos tendrán su estrategia, pero creo que los cubanos también tienen definido a dónde quieren ir y qué pasos tienen que dar en ese sentido. Y por un lado, preocupación, como es obvio, porque conocemos la ferocidad del capitalismo y del neoliberalismo y la capacidad de comer cabezas, como decimos, en esa expresión cultural. Y por otro, pues ilusionados también porque Cuba va a superar el embargo, posiblemente desde esta dinámica, y eso les va a generar también nuevas opciones para desarrollarse como pueblo, aparte del desarrollo político, económico, social que han tenido dentro de la Revolución Socialista. El secretario general de Sortu es Arnaldo Tegui, hay que decirlo, un preso de conciencia durante muchos años en las cárceles del Estado español. Curiosamente, los medios de este Estado español nos hablan todos los días de supuestos presos, presos políticos, etc., tanto en Cuba como en Venezuela. Algo bastante curioso, ¿no? Es curioso, sí. Normalmente es la estrategia que llevan a cabo, el hablar de temas de fuera, de extranjero, para no tratar el tema interno propio. Tenemos que decir que en el Estado español está lleno de presos políticos, tanto vascos como de andaluces, ahora mismo el compañero del SAT, en Madrid también por la huelga que se llevó a cabo el joven de Madrid, no me acuerdo ahora el nombre que está en la Revolución, o los gallegos. Hay centenares y centenares y en cuanto atañe a los presos vascos tenemos más de 500 presos que hay que dar también una solución política en un nuevo escenario que vive el País Vasco después de la declaración internacional de San Sebastián de 2011. Y bueno, pues Arnaldo Tegui obviamente es un preso político, preso de conciencia, porque lo llevaron precisamente a él y toda la dirección política por llevar a cabo ese cambio de estrategia que se dio en el País Vasco y en la izquierda independentista vasca en el 2010. Y bueno, Arnaldo ya ha recuperado la libertad, pero tenemos todavía más de 500 que también tienen que recuperar la libertad para cerrar definitivamente lo que han sido los más de 50 años del conflicto político y armado en el País Vasco. Venezuela es otro de los focos en América Latina, digamos, de la solidaridad o de un gran movimiento de solidaridad con un proceso de transformación que ahora está en peligro indudablemente, una situación muy convulsa. Desde Sortu, ¿qué trabajo estáis haciendo de solidaridad? ¿En qué plataformas os integráis? Bien, en cuanto a Venezuela, nosotros creemos que Venezuela fue junto con Cuba en el 98 el que levantó la bandera de la dignidad. Bueno, ha habido otros procesos también, el Chiapas también de los zapatistas, pero digamos el 98 es ese cambio de paradigma, ese cambio que se da en América Latina y Venezuela ha sido el que ha liderado, digamos, junto con Cuba. Y entendemos que ahora mismo la reacción que se está llevando a cabo contra Venezuela pues hay que denunciarlo y tanto junto con Cuba, nosotros con Venezuela también hemos tenido muchas relaciones, tanto diplomática, política, con movimientos sociales de Venezuela. Venezuela ha acogido a exiliados vascos. Como tal, nosotros pues estamos con la plataforma Venezuela Urrera, trabajando junto con otros partidos, otras organizaciones. Vamos a seguir trabajando y denunciando la estrategia de derrocamiento que se está llevando a cabo contra el legítimo gobierno de Nicolás Maduro. Y como tal, pues nuestra solidaridad también con el pueblo de Venezuela y con el gobierno de Venezuela. Hablemos un poco de Sortu para alguien que vive fuera del País Vasco, que no conoce la idiosincrasia y la realidad sociopolítica del País Vasco. Y hablemos un poco del modelo de país que propone Sortu. ¿Cómo definirías o cómo explicarías lo que es Sortu a una persona de fuera? Sí. Bueno, como decía antes, Sortu es la expresión política de la izquierda abertzale. Y bueno, Sortu entre sus objetivos está en su estrategia, está la construcción de un Estado socialista vasco y se define independentista, socialista, feminista, euskaldún, internacionalista. Y Sortu trabaja en todo ese ámbito para crear un Estado socialista vasco. Pero a la vez entendemos que Sortu, junto con otros cuatro o tres partidos, tenemos opción también para ese trabajo institucional que está por hacer en el País Vasco también, desde la izquierda. Y ahí tenemos constituido lo que es la plataforma o el frente de izquierdas que se llama Euskal Herria Bildu, en la cual estamos pues Aralar, Euskal Cartasuna, Alternativa y nosotros. Y creemos que Euskal Herria Bildu también puede ser y tiene la vocación también de ser todavía más amplio. Y luchamos para que sea, bueno, la expresión electoral de toda esa izquierda independentista y soberanista vasca que puede avanzar desde las instituciones también, junto con la calle, en la construcción de ese Estado socialista vasco. América Latina, bueno, hay una serie de procesos convulsos, diferentes movimientos. Parece que en estos últimos años hay un retroceso ideológico en relación, bueno, a un avance o un reacomodo de fuerzas, sobre todo hacia la derecha. ¿Está viviendo América Latina una restauración conservadora? Se escucha mucho la restauración conservadora. No sé si es una restauración conservadora. Yo creo que América Latina ha avanzado muchísimo en los últimos 15 años, tanto en las victorias en plano social, económico, de soberanía también. Se ha avanzado mucho a nivel regional también con la CELAC, con el ALBA, UNASUR, etc. Yo creo que también ha habido errores, también por parte de los gobiernos y de los partidos también. Y creo que actualmente hay una estrategia por parte de, no solo de las derechas de América Latina, sino a nivel internacional también y con Estados Unidos a la cabeza también, que están erosionando y desgastando ese socialismo del siglo XXI, que tantos avances ha generado. No sé si hay restauración conservadora. Lo curioso es que se está dando en toda América Latina. Vemos el domingo que viene el impeachment en Brasil, que puede haber un cambio en Brasil. En Venezuela vemos cómo está. Bueno, Ecuador se está desestabilizando mucho también en Ecuador. Lo que está claro es que ante esa reacción de la derecha y los procedimientos que está llevando a cabo, exige también una reacción de la izquierda y una reacción democrática para salir a la calle y defender también todos esos cambios que se han dado y tantos frutos se han dado en América Latina. Por lo tanto, no sé, reacción, ¿cómo le llaman?, restauración conservadora, puede haber, no sé, no entraría a esa definición. Así lo han calificado muchos, tanto Rafael Correa como otros, pero yo creo que es obvio que hay una reacción de la derecha y ante ello pues hay que reaccionar también. Desde medios de comunicación alternativos y pequeños como Cuba Información denunciamos todos los días la manipulación informativa de los medios españoles, por ejemplo, sobre Cuba. ¿Esa misma manipulación se da sobre el País Vasco? Sí, desde luego. Bueno, en el País Vasco en los 80 se puso en marcha por parte del gobierno lo que era llamado el Plan FEN, Plan Zona Especial Norte. El Plan Zona Especial Norte no era solo el terrorismo de Estado que aplicaron, sino era toda una estrategia que tenían definida a nivel mediático, a nivel político, etc. Y ese Plan FEN pues ha estado activo hasta ahora, ¿no?, la de criminalización, estigmatización del movimiento independentista. Y ahora mismo también a nivel, bueno, se está llevando a cabo esa manipulación, pero sobre todo para nosotros es curioso también a raíz de la declaración internacional de San Sebastián de 2011 y tres días después en el comunicado de la organización armada siendo finalizada por su actividad armada, lo que vemos es un apagón informativo al exterior por parte del gobierno español y de los medios para que a nivel internacional no se conozca la nueva situación política de cambio y de construcción de paz que se está llevando a cabo en el País Vasco y, bueno, pues al exterior y sobre todo en América Latina también que no tengan constancia de los cambios que se están dando acá. Por un lado, manipulación, pero por otro también apagón informativo clarísimo en cuanto a lo que atañe al nuevo escenario que vive el País Vasco. Bueno, pues hemos estado con Asir Altuna, responsable de Latinoamérica, del partido Sortu, de la izquierda a Berchale Vasca y, bueno, darle las gracias por haber estado con nosotros y por compartir sus reflexiones. Muchas gracias y el agradecido de Bernardo en esta posibilidad. Muchas gracias.